Ese es otro de los que ustedes saben, que bueno que ustedes cantan también con nosotros, que bueno y regálenme un aplauso, pero esperen les digo a quien primero que todo para la persona que nos dio la oportunidad de encontrarnos y hacer esta música bien bonita para todos ustedes, al señor Hernán Darío Usquiano nuestro amigo, colega, compadre cheverísimo Hernán como siempre, muchas gracias y también para personas que elaboran allá atrás y que están pendientes de que esto salga muy pero muy bien y a las que yo necesito que ustedes me valoren de verdad y me tengan en cuenta a los muchachos de la producción de sonido y luces delfines producciones y la gente de tele de Medellín, aquí te ves bien fuerte el aplauso, que se sientan Manzana tú se fue, la que le dio el balán, la que le dio el balán, la que le dio el balán por la manzana, que estoy luchando el balán, que estoy luchando el balán, que estoy luchando el balán pico de manzana, la que le dio el balán, la que le dio el balán, la que le dio el balán por la manzana, que estoy luchando el balán, que estoy luchando el balán, que estoy luchando el balán ¡Compadre! ¡Alcide Ríos! ¡Vamos! ¡Iney Núñez! ¡Negro! Roja manzana fue la que le dio el pasar La que le dio el pasar, la que le dio el pasar Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan La que le dio el pasar, la que le dio el pasar Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan ¡Y comete la manzana! ¡Y a David! ¡Llevo Alejandro! ¡Y la florecita que se come la manzana! ¡El caballo mayor! ¡Hernando Ariusquiano! ¡Ahí te 영상 de allí! ¡Hernando Ariusquiano! ¡Venga viejo! ¡Venga! ¡Venga niña! ¡Venga Máven- ¡Venga Máven- ¡Venga, grato! ¡Venga, grato!